Las amenazas de un presidente loco y sus socios asiáticos para frenar el avance de una nación progresista no funcionaron. Las sanciones económicas de los perritos falderos de los gringos para frenar el avance de una nación pacífica no funcionaron. ¿Amedrentar enviando a la séptima flota a Corea del Sur no funcionó? ¿Anclar submarinos nucleares en Corea del Sur tampoco funcionó? ¿Hacer maniobras conjuntas con Corea del Sur no funcionó? ¿Levantar las restricciones a los cohetes de Corea del Sur tampoco funcionó? ¿Y enviar los aviones más ultramodernos a Japón? Pues no, tampoco funcionó. Así que vamos de regreso a lo básico, a la vieja confiable, al punto número uno del manual de la CIA para desestabilizaciones, derrocamientos e invasiones. Claro, inventar historias que los medios masifiquen para generar descontento mundial en contra de Corea del Norte. 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 Me pregunto que sigue en esa escalada de embustes, super bebés norcoreanos, el chupacabras del lado de Pyongyang, o legiones de zombies del lado de Corea del Norte.